El de Rumi de Silver, güey, me va a mandar a la verga el güey O sea, Silver, por favor, güey, es el de Silver, por favor Me están corriendo de mi casa y ya me dijeron que no Por favor, recíbeme la tuya y te chupo el pito Cindy, perdóname Cuando esté en directo, pásenselo